Hola gente, bienvenidos a Idogoluío, aquí te enterarás de todas las noticias del ídolo del Ecuador Si te gusta nuestro contenido, no olvides dejar tu like, activa la campanita, comenta y lo más importante, suscríbete Visítanos también en todas nuestras redes sociales, sin más, comencemos El valor de proteger tu motor por generaciones, a Bolina lo tiene, nueva imagen, mayor poder Y bueno señores y señoras, vamos a hablar de las novedades de Barcelona Sporting Club Porque tenemos muchas cosas para comentar y analizar, cada vez falta menos para los 98 mil suscriptores Suscríbete si no estás suscrito, espero el apoyo de absolutamente todos, te lo agradeceré un montón Y sin más, comencemos Mi gente, cada vez falta menos para la primera gran final, la final ida a jugarse en el Estadio Monumental Es por eso que el día de hoy Barcelona empezó a explicar de todo el plan de seguridad Y de todo el protocolo que se realizará en este día tan importante Arranquemos, arranquemos porque el director general Muni Mazur pidió lo siguiente Pedimos a la hinchada que venga temprano La apertura de las puertas del Estadio Banco Pichincha será a las 11 de la mañana La avenida Barcelona estará cerrada al tránsito vehicular Solo tendrá acceso peatonal Los parqueaderos de los copropietarios de suites no están habilitados Pero Barcelona les brindará buses ida y vuelta que partirán desde las 11 de la mañana del Estadio Modelo Ahí podrán estacionar sus vehículos También Gabriel Ochoa, director de programación, habló y esto fue lo que dijo Para la final contaremos con 720 personas de seguridad Entre filtros de control, vigilantes, rompeboletos y seguridad privada Que salvaguardarán la seguridad de los asistentes al estadio En recursos prehospitalarios para la final contaremos con una ambulancia de la clínica Panamericana para el equipo Y 5 más en diferentes sectores del estadio Donde se ubicarán 70 paramédicos Posteriormente intervino Dani Macías, director de seguridad Donde dijo De la garita 1 a la 3 del estadio, entre los puntos verdes Solo ingresarán personas con boletos Para evitar aglomeraciones e ingresen directamente a sus localidades El operativo de seguridad de la final inicia a las 6 de la mañana El paso peatonal frente al estadio Banco Pichincha estará totalmente cerrado Nadie podrá ingresar por ahí Las fuerzas armadas estarán en la final con su división anti explosivos Haciendo barridos totales dentro y fuera del estadio desde muy temprano Para que los asistentes se sientan tranquilos Y volvió a intervenir el director general con un mensaje final Son 90 minutos fundamentales para la institución Pedimos a la hinchada evitar cualquier acto que afecte el normal desarrollo del partido Como el lanzamiento de objetos o invadir la cancha Y bueno, esta ha sido parte de la rueda de prensa que se ha dado el día de hoy Donde aclararon distintos puntos sobre el protocolo armado para la finalidad Barcelona vs Aucas a realizarse este día domingo Pero también Barcelona nos reveló el plan de seguridad El cual es el siguiente Inicio de operativo domingo 6 de la mañana Mil efectivos policiales antes, durante y después del partido La avenida Barcelona cerrada para movilización vehicular La avenida Barcelona exclusiva para movilización peatonal Control de comerciantes a cargo del personal de justicia y vigilancia Y apertura de las puertas del estadio monumental a las 11 de la mañana Existirán diversos filtros a lo largo de la avenida Barcelona Dirigidos por la policía nacional, corporación de seguridad ciudadana Y el cuerpo de agentes de control metropolitano Esta prohibido el ingreso con mochilas y cinturones Esta prohibido bengalas y punteros láser Esta prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas y botellas o termos Esta prohibido lanzar objetos a la cancha No invadir la cancha y no emitir insultos racistas Esto fue el plan de seguridad que nos publicó Barcelona Así que mi gente pila Sacatar todas estas reglas para que la fiesta del fútbol se desarrolle de la mejor manera Y no haya ningún inconveniente También el Aucas ha revelado los precios para la final La final vuelta a jugarse en el Gonzalo Pozo Ripalda El día domingo 13 de noviembre Donde este fue el precio que publicó el Aucas General Norte y Sur 35 dólares General Central 45 dólares Tribuna 85 dólares Y Palco 120 dólares Si venderán entradas para la hinchada de Barcelona Pero obviamente serán pocas Priorizando a la hinchada del Aucas Y estas entradas se venderán en las oficinas de APNA en el Norte de Quito Para los hinchas de Barcelona Apresúrate antes de que se acaben Pero de todas maneras ya sabemos los precios que ha publicado Aucas para este partido Y la noticia Jaboline del día es La fórmula del éxito Jaboline la tiene Menos desgaste, ahorro de combustible y la mayor protección para tu motor Jaboline con APSP protegiendo motores por generaciones Ahora si hablemos un poco más de lo futbolístico Sin hacer tanto hincapié porque mañana se viene la gran previa Donde ahí si hablaremos de muchísimos temas Pero el día de hoy hay que aclarar un par de cosas importantes previo a esta final Porque Barcelona Sporting Club ya palpita lo que será la gran final de la Liga Pro Cuando este domingo desde las 16 horas reciben el Estadio Monumental a la Aucas El ídolo del Ecuador se prepara de la mejor manera Pensando en el objetivo de conseguir la número 17 Las dos bajas que tendría Fabián Bustos para este compromiso Sería la de Darío Aymar y la de Cristian Penilla Quienes se encuentran recuperando de sus respectivas lesiones Por lo demás el plantel está en óptimas condiciones Ya en lo futbolístico la única duda ofensiva es Adonis Preciado Porque viene haciendo buen papel en el entrenamiento Y al parecer estaría por ganarse el puesto en el once titular De confirmarse ese cambio el relegado a la banca de suplentes sería JJ Cifuente Para dejar a Fidel Martínez o a Eric Castillo como una especie de falso 9 Esta es la única duda que tiene Fabián Bustos Y a la vez es el gran dolor de cabeza del entrenador argentino Porque Adonis Preciado está cumpliendo a gran nivel en los entrenamientos Si le llega a ganar el pulso sería a JJ Cifuente En ese caso la ofensiva de Barcelona sería así Con Adonis Preciado por la derecha Eric Castillo por la izquierda Damián Díaz como volante 10 y armador Y como falso 9 Fidel Alegría y Atrevimiento Martínez Que esto puede rotar con Eric Castillo Porque ambos pueden ocupar esa posición Así que pilas Y si no va Adonis Preciado va JJ Cifuente Y ahí si no Fidel Martínez por derecha Eric Castillo por izquierda Damián Díaz en el centro Y JJ como el único delantero Pilas con eso Esa es la gran duda del profe Fabián Bustos En el once del ídolo Para enfrentar a Laukas Mañana todas las noticias Mañana todas las novedades Con el once ya prácticamente confirmado Para este partido Me parece que ambos son excelentes jugadores Y excelentes opciones Pero le deseamos sabiduría al profe Fabián Bustos Que tome la mejor decisión Y que ponga al mejor futbolista Para que de esa manera salgamos con todo En búsqueda de hacer un gran partido Y hacer respetar el estadio monumental Sin más nos despedimos mi gente Pero te estamos leyendo ¿Tú a cuál pondrías como titular en este partido? ¿O a JJ Cifuente? ¿O a Donis Preciado? Ya sabes tu comentario es muy importante para mí Un enorme saludo y un gran abrazo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!